Hace unos días estuve viendo en las redes sociales y vi que muchas personas suben recetas para contrarrestar virus y más este tiempo de coronavirus, ¿verdad? Entonces, pero leyendo la palabra, yo encontré una receta muy, muy, muy interesante y se la voy a compartir. Está en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18 y se la voy a leer. Dice así, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Tres pasos muy sencillos y tres pasos muy importantes, una fórmula que es una fórmula súper buena. Dice estar alegres, orar sin cesar y dar gracias a Dios en toda situación. Que Dios los bendiga.